Déjame ponerle el flow a esto, lleguele al flow, que es el verdadero Prieto En una cocienda de exhibición le voy a poner el sazón, en este encima el micrófono Péllate la boca que tu eres un cuero, con tu corcho antes de venir y tu tiraste dos pasajeros Estamos claros de ti, te voy a ser sincero, tu tengo ya en sartén, el cucharón y en caldero Puede ser que yo te he en caldero, pero a nivel de flow, mas que tu parezco raperos En verdad tu lo que hablas disparate y antes de venir limpia botas, cuantos zapatos limpiaste Se le fue la señal, pero así voy a matarte, le llegaste, que es lo que tu dices, usted la macó Se dañó el micrófono porque el voltaje no aguantó, supiste que lo hubo, espérate la macó, no hablá me lo pasó De nuevo ya volvió todo, entonces estamos activos, hay que decir que no hay que agarrarlo Ustedes lo que tienen es que deje comprar malo un micrófono Pájale tranquilo, llégale mi hermano, caen para, le empiezan a su laja de humano Llegale al flow, tu sabes que no es la daña con ese bajo boca tu, ya que es lo que tu no daña Tranquilo que tu tienes una calma, esa quiso ser Louis Vuitton, pero fue Louis Valga En vez de ser Louis Vuitton, fue Louis Valga, el viejo que viene esta bachata con la guitarra y con la calma Cuido ser Louis Valga, diga por la bachata, tu color siempre ante Jorda, nunca empalgata En verdad, en verdad tu sabes que no como toro, y esa quiso ser oro, pero fue te adoro Pero fue te adoro, pero fue te adoro, espérate palomo que yo tengo que poner claro La mía fue oro, pero fue te adoro, esa la bañaron con mitolín, bicarbonato y cloro Se me la puede bañar con cloro, pero tu sabes que tu eres mi hijo y por eso te adoro A ti te dicen bobolón, tráeme quince de frito y tráeme un jamón Que quiere San Cristóbal, el matiguerón, y por tu barrio tan claro de ti que lo que eres un mamón En mi barrio no saben que yo soy un mamón, todo el mundo me respeta porque saben que soy un machón Lleganle al flow que no es con toro a mi hermanito, y porque te quedas chiquito el polo ché de tu hermanito El chiquito el polo ché de tu hermanito, tu nunca vas de tu vida, es lo que yo di por un listo, se acabó la pita Díganlo, metieron otro flow, metieron un flow más bacano Tres, dos, uno, tiempo Metieron un flow más bacano, pa' que ellos te metan la mano Pero no la mano, nada más la cabeza entra con los huevos y el grano Tú le llegaste a ti, yo te voy a matar Y como tu nombre bongo en la cara, yo te cuedo un actitud Tú sabes que no puedes dar un actitud adicioso y que cojo el flow Esa pita bacana, tú sabes malito que yo le meto flow A mi hermano que bongo no coge el stress Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, 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 tres Oye, ¿qué es? ¿Estamos claro? Esa vaina es un express ¿Qué tú piensas, mamá huevo? Que yo no sé, eso te lo dan cuando tú compras un boleto De los 100 carros en Caribe Express Por eso dice express Me llegaste, ¿qué es lo que es? Eran 4x4 pero voy a tirar 8 veces Que lo que es el vino me deja Tú eres pendeja, manito Tú no te quejas Tú no te fibra Ni en vitamina Tú no comes Habitura Ni la espera Es verdad, me lo dieron en Caribe Express Y yo no voto el express Es verdad, el boleto de los carros Que si yo creo que por eso dicen express Pero tú sabes mi hermano Que yo soy un psicopata De mi madre Voy a Caribe Express Que a tu hermano Nueva York La tengo trabajando con mi Es verdad Mamá huevo Pero mi hermana no viaja ni nada ¿Cómo tú vas a decir Y di que que mi hermana está allá Donde yo sé que está con mi mamá En su casa costa Y tú no ocurrirás nada Que tú la pusiste a trabajar Y que pa' que te mande Pile el cuarto Y te mande baila pa' acá Mi hermana le gustan los reti Los tigres de verdad No como tú Que se la dan en cuarto Y se la dan en cuarto Y se la dan a puñalear Cualquiera le deja a puñalear Lo que pasa es que me sacan un cuchillo No tenía mano Y como quiera no me quise embalar ¿Cómo estás? Tú estás claro mi hermanito Que contigo voy de nuevo Llega al bloque Yo soy un pollito Para ti yo te trago Tú tiraste en ocho el normal A mí no me venga con tu flow Digo que tú sí Que eres un criminal Si tu hermana trabaja aquí Y trabaja en la zona Me dijo que te voy en Nueva York Pa' que yo le dé Con mi yema con mona Yo soy un criminal normal Yo te voy a matar Este tipo aquí le encanta Guapiar Digo que él lo atigueron Te voy a agarrar Y te voy a matar Mamá huevo ¿Por qué no va con rabia A la capital? Tú estás claro Que allá te matamos También te prendemos Te enrolamos Te fumamos Y con la nota Vemos a tu mamá llorando A tu abuelo sentado En una silla Y su mujer con diarrea Bebiéndose cuatro patillas Pongo solo para capital Yo voy así calao Yo saludo a mucha gente Siempre yo estoy por mi lado Tú sabes que no tengo miedo Porque estoy a herirme A mí me da lo mismo Mamá huevo Morirme ¿De capital de qué? Y voy entercao Tú estás claro mi hermanito Que por volón te irá un rao Yo me paro Pa' ya con treinta Nada más te dicen Wow Con el valor que yo tengo Nada más lo tiene un empericado ¡Vamos! 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 Chuchooo! El valor que él tiene Nada más lo tiene un empericado Por eso cuando lo siento y pico Cada vez que te da dos anda calibrado Diciendo que lo que mi hermano Mi hermano Yo tengo a dejar tirado Tú no me das No te en el round ¿Qué es lo que? Bongo y ese pantalón Eso no es un gino Eso no es un yon Eso no es un yon Eso es un yo, eso no es un tinto, eso es un yo. Puede ser que en mi pantalón se huyó, pero está azulito y no lo pinté con crayón. No parece que tiene un bro satánico, es cuyo, o fue que te lo apretó un mecánico. Porque tiene un sucio y está todo lleno de grasa. Pero no como la mía, porque soy una melaza. Como todo es el menor, 100% no te aguasa. Tú sabes que cuenta conmigo y te aguda de gracia. Yo te guase un hoyo, si yo te agarro a ti loco, yo te degollo. Tú firmas por tollo, en el pecho a ti te guase un hoyo. Bongo firmas cuatro años, loco, por tu pica-pollo. Tranquilo mi loco, yo lo doy quito. ¿Y por qué tú me paras mi moño de bollito? Deja que yo fluya, estamos claros que tú no te busques. En San Cristo va el tema, te me entendiste, equipe de yuca. Bueno, yo soy un equipe de yuca. Acafeluca. A si me gusta, tú sabes que me gusta. Y la cotorra bacana, los fanáticos disfrutan. A mí me tomaron por dos pica-pollo. Tú con esa cotorra te metiste al hoyo. Bambolón, esos pares guayitos lo degollo. Y a ti te engañan con una mujer de un hoyo. Una mujer de un hoyo, ya las ocho la pasaste. No hable disparate, tú estás claro cuando tú empezaste. Ponle el micrófono. No, 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 no. Agárame ahí. Agárame ahí. En 3, 2, 1, tiempo. Agárame ahí que ese micrófono no me gusta. Déjame enseñarle a Bombo cómo es que se expusa. Que creen que son tigre y tú lo pesas en un peso y son dos libras de viver. Claro, puedes que tú me rompas, pero Bambolón como elefante tiene una trompa. Llegale al flow que esto es normal, esto me sale original porque yo soy un animal. Soy un criminal, pero estamos desrajados. Por la capital, mucho, tú te entusiasmado, te noto relajado. Y he desesperado, y si eres tan guapo en la capital, porque allá tú no me has topado. Agárame ahí, en 3, 2, 1, tiempo. Porque en la capital tú no me has topado. Yo voy a poner huevos con un hombre, un desgraciado. Un motoconcho que anda conchando en todos los lados. Mamá huevos, tú no ves contigo, nadie está encharcado. Pero estate tranquilo, yo estoy del precipicio. Contigo no se encarga ni el niño que está en bici. Pa' que tú te aclaro, tú eres de los míos. Todo lo que parece es un aguacate podrío. Pa' que te dé claro. Un aguacate podrío, pero los aguacates podríos tienen su embello. Llegale al flow que es con los morenos bellos. Los aguacates podrío, aunque sea silben, para los cabellos. Tú estás nuevo. Llegale al flow que te lo repito de nuevo. Es como te digo que tú eres un aguacate. Estate tranquilo, tú eres un cuero. Tú vives chingando palos. ¿Qué fue? Y ese beat. Que tú me metes, no sea así. Se te dañó la garganta. Vamos a poner los Gretti Ascente al King. Estamos en San Cristóbal con Bombo, Roja Blight y Espaga. Estamos aquí. Euro Record, la compañía. Oye, lo que te voy a decir. Oh, Didi Glow, tú me lo acordaste y no se me olvidó. Él anda conmigo, manito. Nosotros vinimos junto a las dos. Después pasaron dos horas. Eran las cuatro, sin teatro. Madó, que son las siete por ahí. A esa hora a ti te pongo en cuatro. Puede ser que tú me pongas en cuatro, pero yo me quillo y te pongo en tres. Sabes que Bombo Lón es psicópata. Si está en pantalla te lo va a meter. Pero tú tienes que saber que tú lo que eres una mujer. Didi Glow no anda contigo. Tú también, mamá huevo. Tú eres que anda con él. ¡Vamos! 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 ¡Chuchu! ¡Y nos vemos en tres, dos, uno, Diego! Tranquilo, a mí no me digas nada. Como tú pusiste una guayaba. Si no vamos a eso, no ando con Didi Glow, ando con dueño de la guagua. Entonces yo ando con espagas. Porque Didi Glow está a piel igual que yo. Nosotros nos vamos en nubes de feo como contó. Para que esté claro, ¿a qué es lo que? ¡Vamos! 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 Por Didi Glow. Si no hubiera sido aquí, ni tuviera yo. Así que estate quieto, lambocito de orilla. Y cógelo para que no te vayas en la ventanilla. ¡Ey! ¡Cógelo para que no te vayas en la ventanilla! ¡Vamos a desayunar! ¡Date un pan con 10 mantequilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo el saoco, el recoqueo, que a todos los fritareros los vuelve locos. Espírate mi loca, a mí nadie me topa. El último que me tocó no tiene ni un diente en la boca. ¿Tú estás claro? Que en nosotros no hay que estar roca. Yo te doy un cachazo que te tumbo y le encier la boca. ¡Chuchu! ¡Papá! ¡Papá! Dale algo, que surmo el giro Te entra, gallito. Oíros. Que a mamá huevo le voy a dar un solo tiro. El que te topó no tiene diente. Diga que tú naces mediante ni merengas. R8, tú no dices la verdad. Para que tú me entiendas. ¡Cállate por la mitad! Tú háblate del giro. Ahora yo te voy a hablar del giro. Para ayudarte un tiro. Te pego un zapato a lo del giro. En la cabeza te lo pego. Para que se te borre el cerebro. Tú me entendiste, mamá huevo. Desde luego, desde luego, tú le paras desde llego. Desde que yo llego Todo el mundo sabe que yo brego Es matado mentalero Favorito desde cero Y tú vas a venir Y que buscas vaina Más huevo Como soy de favorito desde cero Pero yo entiendo que fan Tú tienes buen rapero En verdad tú eres El más rabia Y tu cotorra Estás más atrasada Que la de Arabia Aquí vemos lo que controlamos La cotorra bacana Nosotros no la engavetamos Y a ti te tiramos Los disparates Porque estamos claros Que una cotorra Por ahí te robaste A ti te tiramos Los disparates Y como no Dime acá Cabeza de aguacate Que si tú nada más Sabes tirar disparate Más disparate Más tra disparate Alguien rim Y al disparate Que fueron ocho Que tiraste Y por qué te desesperas No quieres que yo te mate Mírate el flow Hace mucho Le llegaste Tú lo que pareces Un verde chocolate Lo quilates Chuchu Chuchu Mil quilates de cinco A ti yo te voy a dar Que te voy a poner a dar brinco Tú dices que soy un canalla Y si yo no rapeo Ni estoy de coro ¿Por qué te gano en toda la batalla? En toda la batalla Dí que tú me ganas ¿Qué fue? Rapa con tu hermana ¿Qué es esa bulla? Los higueres están rapeando Tú no estás viendo Que el bombo de ocho Están rapeando Entonces Yo voy a seguir contigo Pero mira pa' acá Cara de chivo ¿Qué es lo que te pasa? No mire pa' allá Mira pa' acá Vamos a rapear Vamos a rapear Ahora este tipo Se la da el tigreón Me va a partir un brazo Para que yo le ponga atención Ahora es obligado Yo te estoy oyendo Aunque estés mirando Para el otro lado Para el otro lado ¿Qué es lo que? El freestyle está controlado Y los tigres Yo los noto apagados Los tigres están como Un achucho chau De ese lado De ese lado Y aquel lado Todos los lados Están matados Mi hermanao A ti te lo meto Heavy del lado Tú te acuadrado Y también te ha mandado A ti te tiré del culo Tú tienes un bajo Abacalao Espérate palomo Que a ti no me ha llegado No, ¿qué es lo que tú dices Mi hermanao Hay un tigre Que está hablando Por ahí atrás Y tú vuelve a interrumpir Para que rete tu mamá Entonces Si te vamos a galear Yo no sé quién fue Para que tú hable para allá Entonces Si tú vuelve a hablar Vamos a agarrar a tu mamá Te vamos a meterle Por un botito Dámelo al pasito Cállense Por favor Sánpleis todito Que hay uno Que no lo entendí Si tú le estás diciendo Eso en San Cristóbal Ay, Dios mío Hasta la cotorra Se te vence Tú sabes Soy un carajito Tú eres mío Pero te vas a mandar Picadito No Mamá huevo Que picado Es que yo soy De San Cristóbal Aquí yo me crié Yo tengo gente En Borugas En el parque Y la papi Tú le llegaste Que lo que A ti te voy a prender Yo nunca me caliento Le llegaste Que lo que Y cuando yo venga Me tienen que tratar bien Tú no entiendes Nariz de chata De claren Tú le llegaste Que lo que tú dices Y llegale el flow Y los tígeras Las llamas dicen Y vamos a un baju de culo No le mando Es un chimpotra Es un chimpotra Por favor Entró un besito De este dinero En verdad Tú sabes Que lo que Te voy a dar una luz Que lo que Con lo de la papi A R8 Le cubrieron el alma Por Parigüayo Hasta te desarma En verdad Me noto Y variado Eres el bajo arenque De gente Que me tenía Mariano Ay, está tranquilo Que me cuase la paja Eso eres tú Que está nuevecito Te sacaron de la caja Maldito arenque Maldito bacalao Maldito trastornado Todo un vicioso dañado Espérate Que yo soy un sicario Por ejemplo De los trafalarios Hasta ahí Quédate en tu banda Con esa cotorrita Es trafalario Su palabra favorita Es una dinamita Y te enseñando el ombligo Con esa blusita Con esa blusita Espérate mi loco No te quita Mamá huevo No es que que dique Mira De tu parecer Un Red Bull de chicle Digo Un Red Bull no Un Red Rock No es que con la Real Y Coca-Coli Se ve no Un Red Rock No de los azules En los guandules No tenéis son ules No, no son ules Que hay un bajuarenque fuerte